observar los pensamientos negativos automáticos y liberarse de ellos cerramos los ojos vamos a dejar que aparezcan los pensamientos que no es lo mismo que dejar divagar la mente momento a momento cuando aparezca un pensamiento observamos esos pensamientos como lo que son hechos en la mente son como nubes que están ahí unos instantes en el cielo y desaparecen en el espacio de la conciencia hacemos espacio y los miramos y dejamos que se marchen sin pretender los pensamientos ni cambiar nada de momento estamos tomando conciencia de la clase de pensamientos que se presentan dejamos entonces que los pensamientos estresantes o difíciles surjan estamos en la práctica y estamos seguras y estamos seguras